Hola mi amor Sate, hoy no podemos hablar mucho pues porque somos pobres, pero yo quiero decirte que yo te amo amor y pronto me voy a dormir entonces voy a soñar contigo amor y ya voy pensando en ti todo el día amor. Ya tu sabes, ahí clica y amor solo quiero decirte que siempre voy a luchar por ti amor hasta tu y yo juntos otra vez amor y voy a trabajar muy duro amor no me importa yo solo quiero estar contigo en nuestro cuarto y ser nuestra nene y empezar nuestra familia amor y pensar en esto hace mi fuerte todos los días amor y quiero decirte que eres mi bendicionote amor y mira hoy tengo tu foto aquí amor y yo dormir con esta aquí porque pues no juntos ahorita tu y yo amor pero todavía puedo dormir un poquito más cerca a ti amor entonces que tengas una feliz noche amor y yo te amo y soñar conmigo y no con otras chicas, te amo